¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están? En el video de hoy les traigo un fantástico top de mejores addons para Minecraft Bedrock Edition los cuales van a ser totalmente funcionales y compatibles para la versión 1.18 Todos estos addons que van a ver en este video van a requerir tener todas las funciones experimentales activas en sus mundos para que pues estos addons les puedan funcionar Les recuerdo que si tú eres nuevo o nueva por aquí pues te invito a suscribirte con la campanita activada ya que habrá más contenido similar a este y que les puede gustar De igual forma le mando un gran saludo a las siguientes personas que comentaron en mi video anterior Recuerda que si tú también quieres un saludo recuerda comentar muchas veces la palabra salúdame o hashtag salúdame para yo así saludarte Pero bueno ya sin más relleno comencemos con este increíble top de mejores addons Y pues bien chicos tenemos al primer complemento el cual lleva el nombre de Insare's Warfaradon Este chicos sería un fantástico complemento el cual nos estará agregando armas 3D a nuestro mundo o a nuestro juego En nuestro apartado equipo estaremos encontrando todas las armas que nos añade este complemento De igual forma estaremos encontrando las municiones para recargar nuestras armas En caso dado de que se nos acaben las balas La verdad bastante épicas cada una de estas armas por ejemplo tenemos esta AK-12 Que para disparar lo único que tendremos que hacer es dejarle presionado a nuestra pantalla Y como ustedes pueden ver pues ya estaremos disparando Muy bueno este complemento para jugar con nuestros amigos Tendremos este francotirador que mire nada más que épico Para apuntar nada más nos agachamos y listo En tu lado derecho te estará apareciendo una pestaña de la review que le hice a este complemento Para que lo puedan ver más a detalle Así que bueno chicos esto sería todo por este fantástico addon Ya sin nada más que decir pues pasemos con el siguiente Y bueno chicos este segundo complemento que vamos a ver Lleva el fabuloso nombre de More Tools Addon Este fabuloso complemento nos va a estar agregando una extensa Pero extensa variedad de nuevas armaduras Nuevos hores para poder hacer estas fantásticas armaduras Y también herramientas que nos va a estar agregando etc Estas armaduras las estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo de toda la vida Como ustedes pueden ver pues aquí estarían las pecheras Aquí pues los cascos Tendremos incluso una armadura de cristal o de glas Aquí yo pues tengo esta armadura de magma junto con una espada Aquí de igual forma tenemos lo que serían las espadas que nos añade este fantástico complemento Tendremos aquí lo que serían las hachas que mire nada más que épicas De igual forma tenemos aquí los harmer y los picos Y ya pues lo último que serían las palas y las asada Y aquí estarían Este addon chicos también nos estará agregando lo que serían nuevas manzanas Las cuales nos darían efectos Por ejemplo esta manzana que me acabo de comer Nos da lo que sería efecto de fuerza, regeneración, resistencia al fuego y absorción 3 La verdad bastante épicas para salirnos de un apuro En caso dado de que nos están atacando algunos mobs etc También contaremos con lo que serían nuevos mecheros Obviamente serían diferentes Por ejemplo aquí tenemos el mechero de diamante Y miren nada más chicos al momento de que yo enciendo este mechero Este va abarcando más zona Tenemos el siguiente el cual sería el mechero de nederite Que miren nada más abarca incluso más zona que el de diamante Bastante épico para trollear amigos o para salvarnos también Y este complemento también nos estará agregando bloques decorativos Bloques que obviamente serían con los ores Que por cierto los ores estarían en nuestro apartado de naturaleza Para ver los crafteos de las cosas que les mostré anteriormente Lo único que tendremos que hacer es entrar a nuestra mesa de crafteo Vamos a activar esta opción Por ejemplo si ustedes quieren ver los crafteos de las armaduras Pues simplemente vamos a la parte de equipo Y ahí estarán apareciendo los crafteos en nuestro lado derecho Y pues bueno chicos esto sería todo por este fantástico addon mod Ya sin nada más que decir pues pasemos con el siguiente Este tercer mod lleva el nombre de nuestro rival zombie apocalipse Este sería un increíble addon El cual estará simulando un apocalipse zombie en nuestro mundo de minecraft Aquí estará agregando una nueva variedad de zombies Nos estará agregando armas, estructuras, entre más cosas Que más adelante las estarán viendo Una de las primeras cosas que podemos notar al momento de importar O agregar este addon a nuestro mundo Es que nuestro cielo ahora sería de color rojo O se está tornando de un color rojo Como ustedes pueden apreciar Esto para simular una tipo contaminación en el aire o en el cielo En nuestro apartado de equipo estaremos encontrando Algunas de las armas que nos añade este complemento Contaremos con armas como estas Este tipo de cuchillos que tendremos de diamante hasta de netherite Tenemos esta armadura La cual estará básicamente hecha de carne de zombie La cual nos sirve para camuclajear nuestro lord humano Y poder cruzar libremente por todo nuestro mundo Tendremos estos lentes de visión nocturna bastante épicos Y por último tendremos esta mascarilla Como les mencionaba al principio Este addon nos estará agregando una gran variedad de nuevos zombies Tendremos por ejemplo a este zombie minero Tendremos a este zombie soldado Tendremos aquí a este zombie doctor Y entre más zombies bastante épicos que estarán por todo nuestro mundo Pero bueno chicos esto será todo por este fantástico addon o complemento Así que ya sin nada más que decir Pues pasemos con el siguiente Este siguiente mod lleva el nombre de flows dance animektion Con este addon chicos al momento de hacer ship o agacharnos Estaría haciendo este tipo de mote o danza bastante épica Ahí pues estoy dando un baile todo épico Pero bueno chicos esto sería todo por este fantástico complemento Así que pues bien ya sin más Pues pasemos con el siguiente addon mod Y pues bien chicos este siguiente complemento lleva el nombre de multidimensiones addon Este fabuloso complemento nos va a estar agregando 5 dimensiones nuevas a nuestro juego Aquí podemos ver lo que serán los portales para ir a esas respectivas dimensiones La verdad es bastante épico este complemento Así que bien vamos a entrar a esta dimensión Y listo ya nada más es cuestión de ir explorando todas estas dimensiones En nuestro inventario pues podemos ver todas las cosas que nos añade este complemento En nuestro apartado de equipo podemos ver las herramientas Y las armadoras que nos añade Para activar los portales tendremos que conseguir las cosas Por ejemplo para este portal tendremos que conseguir ladrillos de piedra Y este item que sería una lápiz lazuri Ok ya tenemos listo lo que sería la base Ahora lo que tendremos que hacer es lanzar este item en la parte de la esquina del portal Y automáticamente el portal se estaría activando Estos objetos para activar los portales los estaremos encontrando en nuestro apartado de naturaleza Como ustedes pueden observar En la página del creador de igual forma podrán encontrar un poco más de información De cómo activar estos portales Así que bueno chicos esto sería todo por este fantástico addon Ya sin nada más que decir pues pasemos con el siguiente Este siguiente addon lleva por nombre Copper Equipment Básicamente este addon nos va a estar añadiendo una armadura de cobre La armadura la estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo Como ustedes pueden observar Esta armadura si estará empezando a oxidar Pasará de verse así a verse así tiempo después obviamente De igual forma las herramientas irán oxidando con el tiempo Ya por último para ver los crafteos vamos a necesitar una mesa de crafteo Vamos a entrar Vamos a activar esta opción de aquí arriba Y listo como ustedes pueden ver aquí estaría el crafteo de la armadura de cobre Y pues bien esto sería todo por la explicación de este fantástico addon mod Ahora ya sin nada más que decir pues pasemos con el siguiente Pero bueno chicos este penúltimo complemento lleva el nombre de espadas pesadas Pero bien este complemento nos va a estar agregando lo que serían nuevas espadas Pero serían un poco más poderosas que las que ya tenemos En nuestro apartado de equipo de toda la vida estaremos encontrando estas nuevas espadas O estas espadas pesadas que nos agrega este complemento Tendremos desde una espada de diamante pesada Una espada de oro pesada Una de hierro Una de netherite Hasta una espada de esmeralda Una espada de amatista Una espada de rubí Una espada de zafiro Y entre más Pero bien esto sería todo por este fantástico addon mod Ahora ya sin nada más que decir Pues pasemos con el último addon de este increíble top Este último mod lleva el nombre de Dark Ace Addon Este addon chicos la verdad yo lo considero bastante bueno Ya que nos va a estar agregando estructuras Nuevos mobs bastante épicos De igual manera lo que nunca puede faltar Lo que sería armaduras y herramientas Y pues bien chicos en nuestro apartado de equipo Podemos encontrar las armaduras que nos añade este complemento Una peculiaridad es que serían de los mismos mobs que van a aparecer en nuestro mundo De igual forma también estaremos encontrando lo que serían las armas que nos añade este complemento Tenemos una arma en especial que sería este tipo de brazo bastante épico La verdad me gustó mucho Y es que al momento de agacharnos y dejarle presionado a nuestra pantalla Estará disparando esta bolita que ustedes pueden ver El cual estaría haciendo un tornado así Ok ok Y miren chicos LUL Me sorprende que no me de lag En nuestro apartado de naturaleza Estaremos encontrando los huevos spawn de los nuevos mobs que nos añade este complemento Aquí en mi inventario tengo los huevos spawn de algunos de los mobs que nos añade este complemento Por ejemplo tenemos aquí a este árbol terrorífico Tendremos al panda de Jade Tendremos al devorador Y demás mobs bastante épicos Por ejemplo este Pero bueno chicos hemos llegado hasta el final de este video No olvides dejar tu grandioso like en este video Y suscribirte si eres nuevo por aquí Ya que habrá más contenido similar a este Así que bueno yo soy SantiagoBamer289 Y nos vemos hasta la próxima Bye